y se ha manchado madre mía para limpiar ahí vamos a hacer lo que hay es lo que hay chiquillos por aquí esto por aquí voy a hacer vudú vudú bueno, pues ya tenemos esto aquí no creo que me dejo nada eso sí, hay que cortar la cebollaca fijaos que plataco de fideos con costillas que me voy a meter entre el pecho y el pala mira, 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 mira mira que plataco de fideos mira, por el norte y por el sur el tío de los ajos exactamente, Josete aquí los tengo aquí tengo todos los que quieras vamos a cortar la cebollaca se me ha rebosado porque el plato está rebosado ahora que se mueve un poco la mesa ya chorrea y la taja y la taja de cebolla vamos allá bueno amigos hoy para comer tenemos plataco de estofado con fideos con costilla como podéis ver cerquita a plano de drone vale nuestro plataco de fideos hasta los bordes no cabe nada más incluso me ha chorreado con nuestro chusco de pan de ayer de ayer ve, no cruje es de ayer yo no tiro el pan vale y nuestros ajos coronados a ver uno nuestros ajos coronados ¿lo veis o no? con el chusco de pan y la cebollaca y después trae un par de gelatinas de estas que son de granadas de granada de granada no de granada pues procedemos que tengo prisa a las dos me tengo que pirar a las dos me tengo que ir entonces me tengo que comer yo que sé el directo no va a ser muy largo 20 minutitos así lo que me dé tiempo a comer pues vamos a ello chiquitines estofado mmm que bueno con fideitos ¿los veis? mira como rebufa mira como como retalla guapetosa sé que eres muy guapa pero no voy a hacer batallas cariño el dinero se gana trabajando no, aquí haciendo el panoli mmm maldito como quema es que quema un poco la acabo de sacar de la olla y la costilla mira como sale el humo es que quema, eh me estoy quemando la boca pero bueno es lo que hay mmm con nuestro ajo coronado el ajo mejor siempre coronarlo porque lo puedes mover en 90 grados pues te baila la macarena aquí y puedes mirar si está picado o algo este está está correcto vamos allá la costilla mira la costilla o la comeríais o no mira que pintaca tiene mira como echa humo, eh tanto que arde mmm menudo plato me voy a meter hace frío aquí en Tarragona entonces va bien un plato calentito mmm os tengo que recordar una cosa chiquitines el domingo a las 7 de la tarde hay una batalla oficial con tapetero vamos a tener que cerrar la boca os pido a todos por favor que apoyéis a clavete coger todas las rosas bauleras que podáis coger por ahí y me las lanzáis o si no darle taca taca vale a me gusta tenemos que ganarle sí o sí es una batalla es una guerra a tres batallas y yo quiero ganar las tres yo quiero ganar las tres batallas hay que callar la bala boca el tapetero está por ahí todos los directos que hace pidiendo ayuda por favor ayudadme por favor yo también la voy a pedir vamos allá al mismo nivel mmm seguro que está por aquí seguro que está por aquí en incógnito tapetero sé que estás tapetero enseña la colita ratita no te escondas hola rita hola está por ahí estará mirando al incógnito estará así mirando a ver qué hago me tiene controlado youtube me tiene controlado el ticto me tiene controlado todo mmm mmm estofado de cides con costillas esa la mosca tío esa cola de la mosca a tocar las pelotas tengo que comer en 20 minutos me tengo que ir entonces 20-25 minutos entonces el tiempo que tengo para hacer directo gracias yuli ya está el tapetero ahí ya está el tapetero ya ha sumado los ricos míralo míralo sabía que estaba ahí enseña la colita ratita ja 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 yo sabía que estaba ahí mmm como quema tío pero es que está tengo que comer rápido me tengo que ir gracias gracias si te vas los regalos te van a hacer falta tío el domingo guárdate los tapeteros que te van a hacer falta ja 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 Hoy estoy comiendo estofada de costillas con fideos. A mí no me gusta solo el caldo, me gusta echar unos fideitos y con costilla de cerdo, ¿vale? Gracias, tapetero. El domingo recordad, el domingo a las 7 de la tarde, si Dios quiere y no pasa nada. Batalla oficial entre tapetero y yo. A tres partidas. No hay retos. No, quien pierde una cabeza de ajo, no hay retos. No hay. Simplemente, tapetero y yo queremos comprobar el apoyo, el apoyo que tenemos de la familia del ajo y la familia tapetero. Queremos comprobar el apoyo que hay. ¿Cómo estás, Felipe? Estoy bien. No hay... ¿Quién pierde una cabeza de ajo? Porque vosotros desde las gradas, los toros se torean muy bien, ¿vale? La cabeza de ajo la tenéis que comer vosotros que no coméis ninguno. Algunos ajos igual nos podemos comer, pero una cabeza... Bueno, yo la cabeza me la como, ¿eh? Si me sueltan un león, me como la cabeza. Me la como y se la dedico. Y lo subo en un vídeo. No, una cabeza. Si me sueltan un león, me como una cabeza de ajos. En directo, dedicada y le subo un vídeo. Pero aquí como en los premios gordos, nada más se los echan a las tías que echan, que marcan sepias o patatas. Y a los papichulos tatuados, a los demás, rositas, picantes y cosas de esas. Pero entonces lo que hay. ¿Vale, tapetero? Si te sueltan un león, tapetero, si te sueltan un león, te comes una cabeza de ajo. Si me lo sueltan a mí, me como una cabeza de ajos también. Es lo que hay. Costilla, cabina. Digo, me aguanto y me la como. ¡Ah! Si te sueltan un león, te comes la cabeza de ajos. Si me lo sueltan a mí, también. El que tiene que ser al revés, José Nato. No, vamos a ver. Si a tapetero le sueltan un león, un león pequeñito, no el grande, que son 5.000 monedas. Si nos sueltan un león, tapetero, se come una cabeza de ajos. Y si me lo sueltan a mí, me la como yo. ¿Por qué tiene que ser él o yo? Vamos a ser iguales. Ya están aquí con las denuncias. Ya están denunciando con la gente, macho. Si es que lo que pasa... En TikTok lo que pasa es que no se puede hablar. No se puede... No sé. A ti te puede faltar el respeto, pero tú no te puedes defender. No te da TikTok la acción. Te denuncian. Como que después subiré un vídeo, después subiré un vídeo para la tarde, de a un chico que he bloqueado, que me ha dicho directamente así, en un privado, en un mensaje privado, un tío que va vestido de militar, que yo también lo sigo. Yo también he defendido a España, del Ejercicio Español. Y más que él, me ha dicho que por ser catanal tenía que estar en una cuneta, como un gato, una cuneta. Y le voy a contestar en un vídeo. ¿Qué es lo que pasa? La gente que te crea del móvil sin pensar, sin conectar el cargador al cerebro. Y después pasa lo que pasa. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En una red social, que todo el mundo puede comentar, decir lo que dé la gana, se piensa la gente que por dos vídeos que sube uno ya lo conocen. A las personas que conocen la persona, tomando un café con él, dando una vuelta, hablando en un vídeo de un minuto o de diez minutos. Si me lanzan un león grande, me voy a casar de la vecina. Eso no lo van a lanzar. Yo pis, un león grande. Yo digo que me pongo un pelo tapicá, el león grande no me lo lanzan. Que tampoco me iba a poner. Exactamente tapetero, la verdad. Pero si eso lo dices tú, lo digo yo también. Yo, mira, los vídeos que voy a subir hablando de la gente, no voy a contestar una pregunta que sale aquí arriba la pregunta, porque es como un dúo, y la otra persona, si dices algo que le sienta mal, se siente ofendida y lo único que va a hacer es denuncia, acoso, intimidación. Esta persona me ha acosado. Y el chino de TikTok que está así aburrido, esperando que llegue una denuncia, denunciado, pam, y te hacen así. ¿Me entiendes o no? Entonces paso. Yo subo un vídeo diciendo a la persona lo que ha dicho, el que se sienta aludido, que lo vea. Falta el ajo, sí, falta el ajo. Mira, mira el ajo. Cualquiera, tengo aquí. Saludos a Tenerife. ¿Hace calor por ahí en Tenerife o qué? Y es verdad, tapetero. Me he fijado y he superado al Patica en YouTube. Qué cosa más rara. Yo pensaba que el Patica tenía más seguidores. Yo creo que el Patica en YouTube no tira mucho. En TikTok se ha hecho famoso, pero en YouTube no... Un vídeo que tiene con el Ibai, un vídeo que tiene con el Ibai, o uno que va en un coche hablando, ahí parece que le ha subido, pero los demás vídeos que hace... Yo te digo una cosa, tapetero. Lo que hay que hacer en TikTok no siempre es la comida. Hay que variar. Hay que poner un día una cosa, otra cosa. Siempre lo mismo. A la gente le cansa. ¿Qué es lo que le pasa a esos dos? Al Patica y al otro, y al Ginés. Todo el día con los bocadillos, todo el día... Cambia. Está muy bien. ¿Hace otra cosa nueva? Es que los ajos, la cebolla, cayó haciendo otras cosas nuevas. Yo voy a encontrar el bullying escolar también. Voy diciendo vídeos diferentes. Los ajos, están aquí los ajos. El tapetero, como siempre está, con su cafelito con leche bien caliente, su pollo de maracena, y... Pues bueno, tienes que hacer cosas nuevas. Tienes que hacer cosas nuevas, tapetero, para que te suba. Pero no te copies. Que he visto que te has copiado. En un vídeo de YouTube te has copiado de mí. Con los... Que no son salaitos lo que tú has echado. Me va a pillar un poco el toro con el tiempo. Bueno, para que me pille. Lo copiación es lo bueno. Ya comes ajos. Comes ajos. Comes salaitos. Empiezas a absorber. Lo de las gafas, veo que te las has quitado las gafas aquellas. Y no te has copiado los besitos y ya te las has quitado. Que era mío también. Me dijiste que me ibas a mitad. ¿Ves? Después no me digas que soy yo el que se copia. Eres tú. Lo estás confirmando, tapetero. Llevo lentillas. Así es. No comas rápido. Es que me tengo que ir. Tengo que llevar los kilos al instituto y eso. Y después tengo que hacer un par de herramientas por ahí. Soy un hombre muy ocupado. A ti te encanta comer rápido. Bueno. Tapetero, te voy a decir una cosa. Hay un chico que le consulto que es tarotista y le he preguntado por ti. Me han dicho que estás pasando una mala racha pero vas a volver a resurgir. Te has criado con militares. Anda, que bien. Yo también he sido militar. Pues ahí vengo yo de comer los ajos de la mili. Porque cuando hacíamos maniobras o cuando estábamos en Kosovo que nos llevábamos nuestra latita de comida de rancho, yo siempre me llevaba una cabeza de ajo. Pues si pasaba algo para poder aguantar porque el ajo te puede mantener. Tiene mucha energía y muchas vitaminas. Y como es redondito me ponía dos o tres cabezas de ajo en el bolsillo. Y como es el o tres cabezas de ajo en el bolsillo. el o tres cabezas de ajo en el bolsillo. Ah. Esto va dedicado Esta cucharada va dedicada A esa persona que me ha dicho Que le doy mucha grima Cuando como y aspiro Esto va dedicado a ti Gracias Dani, gracias Lo que dices tú me lo paso por la pineta ¿A vosotros os preocupéis Que a mí me preocupa Lo que opinéis de mí? No haría vídeos Ni saldría aquí llorando No me merezco Que me llegáis esto por internet No pensaba eso de vosotros No me lo merezco A mí me la rebufa Sí, no, más que silenciarlo Voy a que cambie de canal Con 18 seguidores Venga Se habrá abierto una cuenta Para hacerse pajichuelas Viendo a las tías esas Marcando patatas Para ti No es que a mí me preocupa Ya Esta gente denuncia Todas estas cosas Pero bueno Va a chorrear un poco aquí Pero bueno El plato ha quedado El plato que había ahí Ha quedado limpio Oye, cómo queda esto Chorreando Aquí la une 43 En night menos me piro Ha chorreado un poco Gracias Ha chorreado Un poco bastante Tío, qué guarrería Qué guarrada había aquí Ahora tendré que pasar el ¿Cómo se llama eso? El centella y la alejía Y todo ese rollo Madre mía Madre mía lo que he liado aquí Me ha chorreado el plato Porque iba muy cargado Bueno Todo tiene solución Se limpia y ya está Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira las cosas Madre mía Eso me pasa por llenar El plato hasta arriba No cabía ni Ni un fideo más Pero bueno Ya está limpio Voy a comer el postre Voy a pasar el centella Y a ver algo El domingo, señores Acordaos Domingo 7 de la tarde Lucha A muerte Entre tapetero Y clavete Todas las rosas bauleras Que tengáis Todas las rosas Que vais cogiendo De baúles Por favor Cortad las uñas Que podéis hacer Bien bien Tartart para la pantalla También quiero mucho Tartart Mucho apoyo ¿Vale? Tenemos que ganar A tapetero Tapetero tiene que salir Derrotado En las tres partidas ¿Vale? Y los chiquitines, si os dan 5 euros de paga Recargar 2 euros en regalos de Tito Para lanzárselos a clavetes Y los otros 3 euros os los gastáis en pipas O para invitar a la novia ¿Me entendéis o no? Es muy importante derrotar a tapetero Faltan 3 días o 4 Falta poco ya Hola, Barry El domingo a las 7 Hay que derrotar al tapetero Vamos a callarle un poquito la boca Que tapetero cuando va en la maquinita esa De caminar en el gimnasio Cuando va así caminando Lo va haciendo así con la cabeza Yo creo que la cabeza la balancea mucho Y se le va la sangre para otro lado Y va diciendo cosas que no tiene que decir De clavetes Pues el domingo va a recibir lo tuyo Esto es gelatina Gelatina, mira Gelatina Le he puesto para notificar ¿Cómo que me has puesto para notificar? Hola, yo me apunto un saladito aquí con Clavetes me toca claretín El claretín te lo voy a tocar el domingo A ver el apoyo que tienes A ver el apoyo que tienes el domingo A ver, vamos a ver todos los tapeteros Tantos que te dicen tapetero, tapetero A ver, a ver los regalitos que te sueltan A ver las veces que van a la canasta a buscar los regalos A ver que te echan A ver A ver si ganas para un café De esos con un churro Hay que apoyar a Clavetes el domingo Sí o sí Es una guerra La guerra de guerras La guerra de guerras Nos vamos a echar en cara todo No me pienso dejar nada En el tintero Tapetero Nada en el tintero Te lo voy a decir todo Todo ¿Cuánto pesa? Hay un huevo que me pesa 200 gramos Y otro huevo que me pesa 180 Me lo pesé el otro día En una báscula de cocina User Uno 180 al otro 200 Uno ha crecido más que el otro Es más guerrillero el otro Tincla, vete, gracias ¿Cuánto pesa? Espera ¿A ti qué te importa lo que peso? ¿Qué te importa lo que peso? Pésate tú en la báscula Déjame en mí en paz Está en su peso El peso ideal de un huevo Es entre 160 y 210 180, 200 Está dentro del baremo Claro Hombre, yo he sido padre, ¿eh? Tengo dos hijos Más algunos parcio por ahí Entonces yo he sido padre Yo puedo demostrar que soy macho He sido padre Otros no tienen hijos Hasta que no Sacas lo que tienes que sacar No eres macho No eres macho Eso lo decía mi abuelo Cuando seas padre serás macho Yo macho soy Por mucho que digáis por ahí La palabra esa gay Gay, gay, sí Gay, sí Tapetero Acuérdate Mira, está Alberto Castini Alberto Castini es un vidente Que te pone unas velas negras Que te marean Te cambian la vida Alberto Castini Puede decir como es vidente Que ha entrado Y seguro que estás ahí también Puede decir Quién va a ganar La batalla del domingo Tapetero O clavete Tapetero o clavete Te puede decir Alberto Castini El brujo Que ha entrado aquí Te puede decir Quién va a ganar Quién va a ganar el domingo Quién va a ganar Yo creo que se da siempre florentino Siempre por tu infertilidad Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si quieres tener hijos Pues lo tendrás que dejar a otro Tapetero o brujo Venga, sí Ahora tapetero también es brujo Vidente y tarotista Madre mía Bueno, tapetero ¿Quién crees tú Que va a ganar el domingo? Di un pronóstico Uno X o dos Dime algo Yo dejé la mili Para irme A la brigada paracaidista ¿Vale? Y he estado Cuatro años En Kosovo Entonces no dejé la mili Y dejé La mili Para irme Al ejército profesional Y estuve cuatro años Clavete ganará Bueno 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 Ya veremos a ver Ya veremos a ver Está por ver A ver quién gana Está por ver Vamos a ver el apoyo que tenemos Vamos a ver Si esto no Esto no es una guerra Entre tapetero y clavete Esto es una guerra Entre la tierra del ajo Y los fans de clavete Vamos a ver ese choque Ese choque que va a haber Yo fui Anda También fuiste palacadista Brujo Era igual que yo entonces Macho Brujo no soy Pero Vamos a ver Ese choque A ver Como sale Que aquí muchos le dais A la palma A la lengua Yo soy clavetero Yo soy tapetero Vamos a ver Vamos a ver el domingo Vamos a ver Vamos a ver quién se acuerda El domingo a las 7 de la tarde Estar aquí en el directo Apoyando A uno o a otro Por una caída me partí el menisco Eso es porque no No sabes caer bien Porque no sabes Claro Hay que juntar las piernas Y caer así Con las piernas Claro Hay que Pero bueno Da igual No voy a hablar del ejército Que si ahora todo el mundo empieza con el ejército Ah Que estáis aprendiendo Pues bueno Bueno De todos aprende Por supuesto Debe caer con estilo ¿En qué te refieres Rochis? Cuando se lo hace con paracaídas O debe caer con estilo en la batalla A ver Por eso digo Que voy a subir un vídeo Un vídeo de aquí De un militar Que ha salido con un Bueno Vestido de militar Una foto Y me mandó un mensaje privado ¿Vale? Me mandó un mensaje privado Y me dijo Clavete Simplemente Sí, sí Los conozco Sí Simplemente Por ser catalán Tendrías que estar en una cuneta Me dijo eso ¿Vosotros veis normal eso? Y le voy a responder con un vídeo después Después Lo tengo ya el vídeo hecho Que lo subiré ahora dentro de un rato Y yo lo bloqueé Pero solamente quien tiene más cuentas Y lo verá Porque es que hay gente Que dice cosas Sin pensar O sea Porque soy catalán Tengo que estar En una cuneta Como un gato En Zaragoza Juraste bandera Anda Hombre Yo la juré bandera En Lérida Y después ya me fui A la brigada Paracaidista Pero de recluta La hice en Lérida En artillería Pues Es lo que digo Después de subir un vídeo Ah Razón no le falta Raúl González Qué bonito Pues igual Raúl González He hecho ya Yo más por España Que tú Seguramente En Murcia Alcantarilla Anda Ahí estuvo mi hermano Ahí también está La brigada Paracaidista Claro Alcantarilla Joder Claro Pues bueno Sony 52 Me voy a ir pirando ya Que me tengo que ir Ahí estuvo mi hermano La brigada Paracaidista En el que año fue En el 90 92 93 Por ahí 92 93 Estuvo mi hermano Yo estuve en el 91 91 92 Hasta el 95 Yo soy Raúl Futbolista Así que sí Hiciste más Por España Que yo Tú eres el Raúl Futbolista Tú lo has hecho Por dinero Raúl Que no eres No eres Raúl El futbolista Lo has hecho Por dinero Para ganar dinero Yo lo he hecho Por una banderita Que tenía aquí puesta En el hombro ¿Vale? No es la diferencia Yo soy el que me como Los ajos sin pelar Exactamente Yo me como Los ajos sin pelar Qué risa más falsa Tengo Juani Sí, sí, sí Soy muy falso Venga, sí Algo más Juani Yo percibo Yo percibo en ti Juani Cuando te pones En una imagen Unas gafas de sol Es que quieres ocultar El brillo de tus ojos Juani Cuando quieres ocultar El brillo de tus ojos Que es el espejo Del alma Es porque no tienes Una mirada muy clara Entonces ¿Quién es más falso? Clavete o Juani Decídmelo Muchachos Abrir su perfil Y verle su face Ya verás Ah, para no verme Tapetero dice que está aquí Para no verme Pero está en mi directo Me pongo colorado No me miras que me pongo colorado ¿Qué vamos a hacer, Richie? La gente pues se aburre en casa Han pasado un mal día Y quieren pagar el tema Con otra persona Con una persona tan buena como yo Que no me meto con nadie Vengo aquí a hacer un poco de cachondeo Lo quieren pagar conmigo Estos son gente Pues que no son felices en su vida Son gente Que le falta empatía Le falta amor Y toda su rabia interior La quieren expresar Lanzándosela A persona Que ven Que ven por ahí feliz Como yo En este caso Tíger, aburres Ya lo sé que aburro Por eso estoy aquí Para aburrir El de los ajos Por supuesto, Ángel Soy el de los ajos La gente va muy de lista Ya Bueno Bueno, amigos Me tengo que ir Un beso Que a las dos Tengo que estar arrancando el coche Y soy menos cinco ¿Vale? Tapetero El domingo te espero El domingo te espero No me falles Comienza el show Comienza el show Comienza el show Hasta luego, Lucas Nos vemos Hona 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 ¡Gracias!